Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Aria A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Aria A través de la oscuridad Y más y más Aria A través de la oscuridad A través de la oscuridad A través de la oscuridad